ah y también pero hoy hemos venido a un supermercado porque vamos a hacer 24 horas comiendo rosa pero claudia que crees que vamos a encontrar y si no encontramos nada para cenar comemos y que cenamos no se vamos a encontrar una cinta rosa yo tambien nosotros tambien nos vamos a comer vamos y la vez que hoy se ha puesto las zapatillas de Riri y os quiero enseñar como un cojillo lo voy a pillar lo voy a pillar lo voy a pillar al final se va a bajar y no la pijera ni la semana que viene ahora vamos vamos a comer por allá no no puede faltar el parito nunca lo tengo vamos a comprar hola 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 voy a preparar la mesa hola mira vamos a coger unos platos y esto las servilletas vamos a buscar mas cosas necesitamos la comida claudia una pancilla rosa una pancilla rosa una pancilla rosa a mi me encanta para la merienda vale veamos a ver a ver ahora mas oh un macarón después de chuches wow de color rosa wow que color rosa wow si vamos a cogerla mirad esta chuches wow de color rosa si también mira que voy yo mira cuantas chuches wow nada 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 chuches 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 de color rosa a ver vamos a coger estos son como un pequeñito vale esto es claudia esto que está buenísimo y también son de color rosa y así llevamos unas cuantas de color rosa vamos vamos por ahí claudia tiene que coger leche para asominar pero tiene que ser rosa claro claudia leche de fresa la que creemos vale vale también no encontramos no encontramos nada que sea para comer rosa tengo una idea ya mira vamos ah que cuenro hay que frío hay que frío hay que frío lo que hemos cogido ha sido una llave de color rosa tenemos un montón de cosas ahora después vamos a ver si os parece bien si a ti os parece bien vamos a ver ahí buenos días chicos que empezamos de 24 horas también la rosa ay a ver wow mucho valorosa y batido de fresa a ver bueno está bien está chiquito claudia has visto que desde ayer el plato rosa el sombrero rosa tiene que ser rosa la barra rosa y la luz y las gallitas veo aquí una gallita la comida mira los espaguetis de color rosa que buena pinta mira el agua también de color rosa también la cuchara rosa también mirad aquí tenemos el agua que chulo se ve con el blanco mira claudia ah las fresas a mi me encantan claudia vamos a probar estos espaguetis de color rosa vale porque se ven con muy buena pinta a ver a ver si delicioso delicioso gustalo nyam 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 ¡ah! mmmmm brobrobro brobrobrobro a mi pero hoy te llevo de ver a mis espaguetis ni fresa venga va a cometer a mi descuento para los que nos vemos en la merienda te parece bien mientras que se comí las espaguetis es que no podemos comer otra cosa que no sea de color rosa aquí tenemos un batido de fresa que ya tenemos en los vasos unas chuches buenísimas de color rosa a ver que tengo mucha hambre que bonita guau está rico pues mola eh me gusta guau guau patel patel a ver yo también si lo tiramos a la cámara guau guau que se falta guau no voy a beber un poco de batido de color rosa eh no faltaría eh es que esta buenísima de fresa aquí después nos vamos a comer un chupachup de gigantes pero que dentro tiene unos chupachups de otros sabores como estaba, yo creo que bueno, no? a ver ¡Claudia! ¡El chupachup! yo quiero chupachup, ve, lo compartimos entre los chupachup yo quiero chupachup este es plástico claro, Claudio, están dentro ah, vale, es que no lo entendía voy a abrir wow ¿cuántos? hay que coger ¿quieren chicos? a ver, coger sabe a fresa ¿por qué te fresa? me gusta ¿queréis? vamos a jugar venga vamos venga es hora de cenar ¿tienes a ver chinita? si, chinita pues vamos a comer aquí tenemos nuestro arroz rosa y de postre tenemos unos macarons rosas y unos petos fríes, como un LOL pero que son rosas y nuestra cuchara nos sirvienta rosa y el agua y el agua claro, nada más falta mira que mona la torrecita mira que mona es un abrazo venga, comemos ay, mira, hizo una solta ahora esta es así esta es más baja mira soy más alta que tú a mí me hizo una solta que tú dale, déjame vamos ¿ver? la torre se los casamos no es una rosa ahora es tierra un poco de agua salió un poco verde suave muy rosa suave muy rosa suave muy rosa a ver yo mirá mira, queda mucho esta es mi así pues yo creo que no te gusten los macarons a mí tampoco yo creo que no me gustan no me parece nervioso mira como una cama en un plan cómete el pecho y sube anda anda que no hay alguien a ver por aquí por donde se hambre que lo ve me voy a marchar ¿que nunca has abierto eso? no ¿vos tú no has comido nada nunca o que? bueno chicas esperad un momento esta lupa esta cochina no para de escupir ha dicho ella que va a cerrar y comprar pluma lo que ha hecho plum plum lo que ha hecho para pluma chicos atentos si queréis que hagamos otro 24 horas comiendo rosa no si rosa lo hemos hecho hoy de otro color o verde o otro color o pistacho morado solamente tenéis que darle a like y suscribiros si queréis otro darle a like y suscribiros no se si lo he hecho dos veces pero si acaso te despides ya con el segundo ¡Nos vemos!